Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder compartir hoy día este momento con ustedes. El día de hoy, la Universidad de la Frontera, en conjunto con la Universidad Autónoma de Chile, tienen el agrado de presentar la conferencia del doctor Rubén Martínez Dalmau, profesor de la Universidad de Valencia. La conferencia del día de hoy se va a referir a los procesos constituyentes en perspectiva comparada. El formato que vamos a utilizar es que él va a hacer su conferencia de unos 40 o 50 minutos y con posterioridad, el profesor Juan Jorge Faúndez de la Universidad Autónoma. Y yo misma, como parte de la Universidad de la Frontera, vamos a establecer un diálogo con él, haciéndole algunas preguntas que nos parezcan relevantes. El profesor Rubén Martínez Dalmau es profesor titular de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Valencia. Realizó sus estudios de Derecho y obtuvo su doctorado en la Universidad de Valencia. Es graduado en Ciencias Políticas, diploma de Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y grado en Historia del Arte por la UNED. Cuenta con el diploma en Derecho Constitucional de la Academia Internacional de Derecho Constitucional. Realizó estudios doctorales en la Universidad de Friburgo, Alemania y postdoctorales en la Universidad Federico II de Nápoles, Italia. Sus principales líneas de investigación son democracia y poder constituyente, voto electrónico, constitucionalismo democrático, derechos de la naturaleza y nuevo constitucionalismo latinoamericano. Es autor de varias monografías, entre ellas aspectos constitucionales del Ministerio Fiscal, constitución, legitimidad democrática y autonomía de los bancos centrales y de más de un centenar de contribuciones académicas entre capítulos del libro, entre ellas capítulos del libro y artículos en revistas indexadas. Es coeditor de La Naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático y de Sistemas Constitucionales de América Latina, el primer compendio publicado de derecho constitucional latinoamericano. Cuenta con una amplia experiencia en dirección y coordinador y coordinación de programas de posgrado, entre ellos el máster en estudios electorales y el máster en integración y globalización. Doble título Universidad Externado de Colombia, Universidad de Valencia. Desde 2009, coordina la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Forma parte y ha dirigido Democracia Más, Grupo Interuniversitario de Investigación sobre Poder Constituyente y Nuevo Constitucionalismo. Ha sido investigador en temas europeos del polo europeo Jan Monnet, dependiente de la Comisión Europea, y miembro del Grupo de Investigación sobre Voto Electrónico, liderado por la Universidad Rovira y Virgili. Forma parte del Grupo de Expertos en Derecho de la Naturaleza del Programa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas. Es profesor colaborador en Derecho Constitucional en la Universidad Orbeta de Cataluña. Imparte docencia en posgrado en varias universidades europeas y latinoamericanas. En julio de 2015, fue designado senador suplente al Senado de España en representación del Parlamento Valenciano. En diciembre de 2015, fue elegido diputado al Congreso de los Diputados de España por la circunscripción de Alicante, cargo que ocupó durante la decimoprimera legislatura. En abril de 2019, fue elegido diputado en el Parlamento Valenciano, donde fue portavoz desde 2019 hasta 2021. Ejerció de vicepresidente segundo del Gobierno Valenciano y de conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. A continuación, se dirigirá a ustedes el doctor Rubén Martínez Dalmau con la conferencia Procesos Constituyentes en Perspectiva Comparada. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Quería, en primer lugar, agradecer a la Universidad de la Frontera, a la Universidad Autónoma, que hayan conseguido que pueda estar aquí hoy con ustedes, en particular a Estefanía, a Juan Jorge, a José Luis, que rápidamente cuando me vieron que estaba pululando por la Convención Constitucional en Santiago se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron la posibilidad de estar hoy aquí. Y la verdad es que estoy muy contento cuando llegué, pero cada vez estoy más contento a medida que van pasando las horas, y más con esta magnífica lluvia que nos acompaña. Así que, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Y para mí es un privilegio poder estar hablando en Chile de algo tan importante como es un proceso constituyente como el que ustedes están viviendo en este país. Por eso, para seguir un poco la pauta que nos ha marcado la profesora Esparza, voy a plantear mi intervención en tres partes. En primer lugar, voy a definir el concepto proceso constituyente democrático, que creo que es muy importante, porque aquí hay gente que estas cosas ya las conoce muy bien, pero veo que también hay gente joven que este tipo de temas a lo mejor no las manejan tanto. En segundo lugar, voy a hablar de la constitución democrática en el marco de la evolución que ha habido durante los últimos 200 años, para pasar rápidamente a la parte más importante, sin ninguna duda, que es la parte del nuevo constitucionalismo y los procesos constituyentes en comparación, en perspectiva. Bien, empezando por el principio, no existe un consenso en la doctrina de qué es un proceso constituyente sin más. Es decir, ustedes tienen diferentes tipos de enfoques metodológicos que plantean diferentes propuestas de qué es un proceso constituyente. Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, a alguien que proviene de las doctrinas formalistas, pues tendrán una visión formalista de poder constituyente. Si, por ejemplo, el caso que el señano, el concepto de constitución democrática y poder constituyente, si leen a alguien que proviene más de las teorías sociológicas, se me ocurre, por ejemplo, el caso de Toni Negri, pues tendrán una visión distinta de poder constituyente y de proceso constituyente. Entonces, yo les voy a hablar de lo que suele ser, digamos, la posición que más consensos obtiene dentro del concepto teórico, del ámbito doctrinal, de lo que solemos conocer como proceso constituyente democrático. Y esa posición es la que parte de la base de que un proceso constituyente democrático es cuando, a través del mecanismo de la activación de la soberanía, un pueblo realiza una constitución. Un pueblo aprueba, realiza, crea, en término creador, que siempre hablamos en teoría del poder constituyente, una constitución, significa que esa constitución es democrática, porque el sujeto constituyente es el pueblo. Eso significa que hay poder constituyente no democrático, desde mi punto de vista, desde luego, lo hay. Hay autores que dicen que no. De ustedes, por ejemplo, los escritos de Antonio Negri, le dirán, no, no hay un poder constituyente que no sea democrático. Pero desde un planteamiento como el que nosotros hemos manejado ampliamente en mi grupo de investigación, el poder constituyente no es otra cosa que la capacidad de constituir en el marco de un Estado contemporáneo. Por lo tanto, claro que hay un poder constituyente no democrático. Por ejemplo, el poder constituyente que aprobó y que puso en vigencia la constitución chilena de 1980, pues no era exactamente un poder constituyente democrático, como tampoco lo era, por ejemplo, no sé, en el caso español podíamos hablar de varias constituciones no democráticas, en todo el mundo, de hecho. Por eso, el concepto poder constituyente es muy fácil de entenderlo cuando hablamos de un poder constituyente democrático. ¿Por qué? Porque hay un elemento que se llama pueblo y el pueblo es el que crea, el que aprueba, el que construye ese concepto de poder constituyente. Esto no es tan fácil como lo estoy yo diciendo, como se puede imaginar, porque también hay una polémica sobre si existe el pueblo o no existe el pueblo. Entonces, sobre ello, pues, podríamos hablar, no sé, de los debates al respecto, pues el debate entre Arendt y Haberbas, por ejemplo, sobre el concepto de pueblo en la constitución norteamericana y en el proceso constituyente norteamericano y francés. Entonces, o podríamos hablar, por ejemplo, si me ocurre, de la perspectiva de Calibas, o de las diferentes posiciones críticas sobre el concepto de pueblo. Pero para alguien que maneja la teoría del poder constituyente democrático, como es mi caso, desde luego, claro que existe el pueblo. Otra cosa es que no lo sepamos muy bien definir, pero claro que existe el pueblo y claro que existe la constitución, por lo tanto, claro que existe un sujeto constituyente popular. Bien, ¿cuándo aparece esa constitución democrática? Esa constitución democrática aparece en un momento muy concreto de la historia universal, que es finales del siglo XVIII, en el proceso de emancipación en América de las trece excolonias inglesas. Hay trece excolonias inglesas que seguramente conocerán en la costa noreste de lo que es hoy en día Estados Unidos, que van emancipándose y van creando sus propias constituciones a través de procesos constituyentes. No muy, procesos constituyentes que no están muy lejos de lo que hoy en día entendemos como procesos constituyentes. Es decir, crean, con relación a lo que llamaba la Meeting Town, la reunión de la ciudad, crean una asamblea, y esa asamblea es la que finalmente determina que exista un texto, que luego ese texto en muchos de esos estados pasa a ser ratificados por el pueblo, o no ratificados, y por lo tanto tienen que devolverse a la asamblea, como ha pasado alguna vez. Y hay una serie de estados que van por esa vía, hay otros estados que no. Un caso muy interesante es el caso de Rhode Island, donde no hubo constitución democrática y ya está muy entrada, muy entrada del siglo XIX, y de hecho hay un famoso escrito de Benjamin Hallett, que acabamos de traducir en España, por cierto, sobre el derecho del pueblo a tener una constitución, diciendo que en el pueblo de Rhode Island también tenían que tener una constitución democrática. Muy interesante el escrito y el litigio que hubo frente a la Corte Suprema. Entonces ahí tenemos las primeras constituciones democráticas, y tenemos la primera constitución democrática muy interesante y muy importante, como la de Virginia, la de Georgia, la de Nueva York, la de New Hampshire, o por ejemplo la de Pensilvania, que fue la primera de todas, una constitución espectacular, que ya nos plantea lo que todos intuimos que es el poder constituyente. La cuestión de Pensilvania, lo que nos dice es, en Pensilvania el pueblo manda y el gobierno obedece. Ese concepto de que el pueblo manda y el gobierno obedece, es seguramente el germen de la explicación que todos intuimos que es un poder constituyente democrático. El pueblo manda y el gobierno, poder constituido, obedece. De hecho, el concepto Constitution Power, poder constituyente, como bien explica Negri, ya se empieza a plantear, a hablar de ese concepto en Estados Unidos, en lo que sea después de Estados Unidos, estamos hablando de la época de lo que somos llamar las constituciones prefederales, es decir, entre 1776 y 1787, ya en 1787 aparecerá la Constitución Federal y el rumbo será otro distinto, a través de, sobre todo, del debate que hubo entre los federalistas y los antifederalistas. Entonces, ya en aquel momento se hablaba de poder constituyente, pero es verdad que los teóricos más importantes del poder constituyente fueron, sin ninguna duda, los franceses. Los franceses crean su propio proceso constituyente democrático a partir de 1789, es decir, más de una década después de los norteamericanos, copian muchos de los elementos que plantean los norteamericanos, aunque nunca lo reconocen del todo, menos Condorcet, Condorcet sí tiene un pequeño escrito que dice en qué se parece la revolución liberal norteamericana a la francesa, donde lo explica muy bien, por eso seguramente lo acabaron acribillando el pobre hombre, desapareció, bueno, murió en la cárcel Condorcet, una persona muy, muy importante en el proceso constituyente francés, pero lamentablemente era un demócrata en un momento en que había fundamentalistas por dos lados, y ser un demócrata entre fundamentalistas es seguramente lo más peligroso que pueda haber. Por no hablar de su esposa, por cierto, Madame de Condorcet, también una persona muy importante y muy relevante. Pero bueno, les decía que sí hay una relación muy directa, esto lo estudia un profesor alemán muy conocido, que se llama Hans Dippel, Dippel plantea en su libro Construcismo Democrático, que lo tienen publicado, traducido en Marshall Bonds, plantea en un capítulo en qué se parece la construcción de Pensilvania y la construcción francesa de 1791, y van a ver que hay unos elementos muy interesantes ahí. Bien, ¿qué hacen bien los franceses? Pues lo que mejor hacen es crear teoría sobre el poder constituyente. Los norteamericanos no crearon mucha teoría, porque si leen ustedes el sentido común de Payne, pues muy teórico, muy teórico no es. Sí, dice que la Constitución, que la creación de la democracia nos va a traer más bienestar, pero esto no, vamos, lo dice Payne y lo puede decir, y lo decía Rousseau y lo puede decir cualquiera. Es decir, todo Estado democrático nos trae más bienestar, por razones obvias, que luego si quieren podemos explicar más. Luego tampoco tuvo una gran acogida de otros autores, pero en Francia sí. En Francia había existido toda la tradición russoniana, que no llega a la constituyente del 89-91, Rousseau fallece antes, pero está en espíritu, están sus escritos, ¿no? Y intervienen en el proceso constituyente francés. Está, por supuesto, autores de la talla o de la medio talla, dependiendo de quién sea su crítico o no, de Sieyé, que es el primero que sí que coloca la palabra le pouvoir constituyente, el poder constituyente, el poder constituido. Ni siquiera lo hace en un escrito, no lo encontrarán en el estudio sobre los privilegios, sino que lo hace en la propia asamblea constituyente, a partir sobre todo del juramento de juego de pelota, que es el gran momento en que los franceses deciden convertirse en poder constituyente. Cuando son rechazados por el rey y expulsados del palacio de Versalles. Y a partir de ahí empieza todo un proceso que implica una serie de procesos constituyentes, primero en Europa, luego en América, luego en Europa, luego otra vez en América, a partir de los procesos constituyentes latinoamericanos, los momentos de emancipación latinoamericana, y se va expandiendo por todo el mundo. Es decir, hoy en día, con más o con menos diferencias, podemos decir que una gran parte del mundo ha tenido procesos constituyentes y afortunadamente una parte de ellos, importante, han sido democráticos. Otros, por supuesto, no han sido democráticos y se ha quedado en lo que comentaba antes en la Constitución no democrática. ¿Qué es lo que nos dice la teoría del poder constituyente? ¿Qué es lo que dicen los teóricos del poder constituyente? Pues hay una serie de elementos muy interesantes que después de 240, dos siglos y medio de experiencias constituyentes, ya digamos que podemos hilar algún tipo de relación común. La primera, el primer elemento es que una constitución democrática, fruto de un poder constituyente, es la convergencia de esa voluntad constituyente soberana y por lo tanto es el máximo exponente de una democracia avanzada. Es decir, los países que van creando sus constituciones democráticas, a medida que lo van haciendo, van colocándose en la vanguardia de los procesos más avanzados. Dirán, no, pero esto hay excepciones. Sí, claro, hay excepciones. Por supuesto que hay excepciones. Hay excepciones como, por ejemplo, los casos de los países del common law que no tienen lo que llamamos la constitución formal, una constitución escrita, ¿no? Que decía García Pelayo. Pero claro, es que ellos tienen, no es que no tengan constitución, es que tienen otro concepto de constitución, que es un concepto de constitución basado en una serie de leyes, de usos, ¿no?, de costumbres que ellos entienden que son su constitución. Desde el caso, por ejemplo, que todos conocemos de Inglaterra. Pero lo cierto es que, como nos han enseñado los procesos constituyentes durante el siglo XIX y durante el siglo XX, en aquellos países, como el caso chileno, donde se está incorporado dentro del mecanismo, de lo que suelen llamar la familia del derecho civil, en todos esos países, las constituciones democráticas han traído más prosperidad, más avances en derechos, es decir, mejores condiciones de vida para la gente. Sin excepciones. Sin excepciones en el marco de la aprobación de la constitución en la puesta en vigencia. Otro tipo de excepciones es cuando esa constitución democrática no se ha cumplido. Ahí sí, lógicamente, sí podíamos hablar de fracasos de los procesos constituyentes, pero realmente, al final, no es un fracaso propiamente del poder constituyente, es un fracaso del gobierno que debe obedecer al pueblo. Entonces, es un fracaso del poder constituyente. Si ustedes, y con esto ya voy desarrollando la segunda parte de mi exposición, si ustedes van viendo todos los procesos constituyentes democráticos que tienen lugar en América Latina en el siglo XIX, luego también en América Latina y Europa en el siglo XX y en el siglo XXI, los que hemos visto, que han sido ya algunos, van a ver que ese primer elemento en común que les comentaba, que es que las constituciones democráticas traen siempre más derechos, más prosperidad a la gente, eso es un elemento muy fácilmente detectable. De hecho, justamente yo comentaba, creo que fue ayer, con mis colegas aquí en Temuco, que quien conociera, por ejemplo, no sé, y para hablar de nuestro país, de España, quien conociera España antes de la Constitución de 1978 y quien la conociera España después de la Constitución de 1978, diría, estoy en otro lugar, es decir, esto no es el país que yo conocí, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora si hay, con todas las dificultades, con todos los problemas, pero si hay unos mínimos propios de un Estado social, si hay unos mínimos propios de una sanidad pública de calidad gratuita, si hay unos mínimos propios de una educación pública de calidad, es decir, si se ha construido un Estado social o Estado del bienestar con todos sus problemas, pero que podemos hablar de que mantiene los estándares de lo que llamaríamos un Estado desarrollado. Y quien habla del caso español habla, desde luego, del caso portugués, a partir de la Constitución portuguesa de 1976, habla del caso griego, del caso italiano, muy importante, a partir de la Constitución italiana de 1949, habla del caso francés, el caso alemán, sobre todo a partir del XIX, de la Constitución de la República de Weimar, muy importante esa Constitución y muchas veces muy negada porque fracasó ante el fascismo, ante el nazismo, pero la Constitución en sí era enormemente democrática, muy fruto de una revolución, además. Desde ese planteamiento, los procesos constituyentes siempre han traído mecanismos para mejorar la vida de las personas y han avanzado en la protección y la creación del Estado social. Y ahí sí me quería detener un momento porque el concepto de Estado social con todo lo que implica, habitualmente se habla de los modelos norteamericanos de Estado social, los modelos que mucha gente dice, pero es que en Estados Unidos la Constitución no se modificó o apenas se ha modificado desde el siglo XIX, por lo tanto no incidió en la creación del Estado social. Gran falsedad porque recuerden que en Estados Unidos hay 50 Constituciones federadas y ellas sí han sido las motivantes y las detonadoras de la construcción de determinados derechos y de la creación de mecanismos de emergencia social. Entonces, eso también es importante saberlo porque en algunos Estados federados el mecanismo ha sido no tanto la Constitución federal como las Constituciones federadas. El caso de México que luego hablaré, por ejemplo, es exactamente así. Pues como les comentaba, normalmente se habla del modelo norteamericano de Estado social, del modelo europeo de Estado social, pero lo que muy poca gente sabe es que la primera Constitución que apunta hacia el Estado social, dos años antes, por cierto, de que lo hiciera Baima, es una Constitución latinoamericana que es la madre de todas las Constituciones latinoamericanas del siglo XX que es la Constitución mexicana de 1917, la Constitución de Querétaro. Una Constitución, por cierto, espectacular, hay que ubicarla en su contexto, fruto de una revolución que acabó con cien años, casi cien años de construcción de un Estado excluyente y sin ningún elitista, sin ningún tipo de interés en el fomento de la sociedad en la que vivía y que a partir de la Constitución de 1917 en México experimenta un proceso muy interesante de fortalecimiento democrático, económico, mejora en las condiciones de vida del pueblo mexicano que prácticamente dura 30 años, lamentablemente luego por una serie de incidencias que podemos hablar, entre ellas las modificaciones no democráticas a la Constitución de Querétaro, empieza a tambalearse, empieza a despreciarse esos avances, pero es que el poder constituyente solo se puede entender en el marco dentro del ámbito o del pensamiento de lo que son procesos políticos, es decir, el poder constituyente no es una foto fija de un momento dado, eso puede ser una Constitución particular, pero el poder constituyente son procesos emancipadores en los cuales hay que entenderlos desde un punto de vista estratégico y alejado, una visión alejada para poder analizarlos correctamente y ese distanciamiento es el que nos proporciona la capacidad de ver cuándo se ha podido regenerar el ordenamiento jurídico de un país en el marco de un proceso constituyente más o menos novedoso. Por tanto, hay que hacer, hay que darle ese mérito a la Constitución de Querétaro de 1917 que creo que sinceramente que es una Constitución que se estudia muy poco en nuestras facultades, no solo en América Latina, se estudia muy poco en Europa, desde luego, se estudia muy poco y cuando es una Constitución que, por ejemplo, ya incorpora elementos tan importantes como la función social de la propiedad en 1917 o el derecho al trabajo. El derecho al trabajo ya está presente en la Constitución de Querétaro de 1917. Desde ese punto de vista, como ven, hasta ahora hemos tenido, digamos, dos elementos importantes, clave, para entender qué son los procesos constituyentes. Un primer elemento es entender que un proceso constituyente es siempre, cuando es democrático, es siempre un avance en las dinámicas de emancipación de un pueblo. Básicamente, la idea es que ningún pueblo cambia su Constitución para vivir peor de lo que vivía, es decir, la gente cambia su Constitución para vivir mejor de lo que vivía, si no, directamente no cambian su Constitución. Algunos, como los suizos, la cambian permanentemente, por cierto, porque quieren vivir permanentemente mejor, entonces van tomando decisiones democráticas en el marco en que van cambiando su Constitución o van tomando elementos de democracia participativa para decidir ampliamente, por eso no es ninguna casualidad que Suiza sea de los países más democráticos del mundo y con mayor índice de desarrollo humano del mundo. Y, en segundo lugar, que tenemos que entender el concepto de poder constituyente como procesos políticos que afectan puntualmente al ordenamiento jurídico. En el caso español, por ejemplo, tenemos desde la primera Constitución Democrática que fue la de 1812, la famosa Pepa que también rigió aquí, por cierto, durante unos años hasta la independencia definitiva. Hasta la Constitución de 1968, pues ha habido vaivenes, pero cada vez que ha habido momentos constituyentes democráticos, como pasó en 1869, como pasó en 1931, con la gran Constitución de la Segunda República enormemente democrática, y como pasó en 1978, siempre ha habido avances, siempre ha habido avances en el marco de los derechos y la generación de procesos de emancipación. Y, quien habla de eso puede radiografiarlo en cualquier otro lugar. ¿Qué ocurre en Europa con las constituciones democráticas del siglo XX? ¿No? Porque Europa se coloca un poco a la cabeza durante el siglo XX de las grandes constituciones del Estado Social. Aunque les he dicho que Querétaro apunta hacia el Estado Social, realmente son constituciones como la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución italiana de 1949, etcétera, las que, de alguna forma, configuran lo que podríamos denominar el esquema constitucional del Estado Social. ¿Qué ocurre en Europa? En Europa ocurren dos cosas desde la creación de esas constituciones hasta ahora, prácticamente. en primer lugar, las constituciones del Estado Social en Europa son constituciones que, en buena medida, discriminan a los derechos sociales sobre el resto de derechos. Es decir, ustedes pueden perfectamente leer la Constitución Española y se lee el título primero y tal, de los derechos y libertades, fenomenal, muy bien, qué bonito, tal. Entonces voy a empezar a leer y entro yo dentro del capítulo tercero. Y el capítulo tercero, porque primero me plantea los derechos civiles, los derechos políticos, y el capítulo tercero empieza a hablarme de los derechos sociales y me empieza a hablar del derecho a la salud, me empieza a hablar del derecho a la vivienda, de la seguridad social, y digo, uy, qué bien, por fin están en una Constitución plasmados los derechos sociales para la construcción del Estado del Bienestar. Pues no es así, porque la propia Constitución Española tiene un artículo, que es el artículo 53.3, que nos dice que esos derechos sociales que están incorporados en la Constitución no son de aplicación directa por parte del juez, sino que solo podrán ejecutarse de acuerdo con la ley que los desarrolla. el principio de desarrollo legal por vía de ley. Y decimos, pero ¿cómo puede ser? Si está en el artículo 15 está el derecho a la vida y si se aplica directamente, o el principio de igualdad del artículo 14 y se aplica directamente. Pues es así porque los propios constituyentes, y aquí no lo digo en femenino, porque realmente la mayor parte eran hombres con diferencia, de hecho, los padres de la Constitución eran todos padres de la Constitución, es decir, no había ni una sola madre de la Constitución, ahí en la Comisión Constitucional, esta gente tenía miedo a que la vigencia constitucional de los derechos sociales causara algún perjuicio en el tema de las altas fiscales, los presupuestos del Estado, etcétera, debates que aquí en Chile se han tenido mucho en los últimos tiempos, ¿verdad? Ese es un problema que existe en varias constituciones europeas y solemos denominarlo como el nominalismo de los derechos sociales, es decir, los derechos sociales existen, pero existen de nombre, si no hay una ley que desarrolla los derechos sociales, no hay posibilidad de solicitar ante el juez la aplicación de esos derechos sociales y por eso no hay un derecho, porque como todo el mundo sabe, si no hay una garantía de los derechos, es decir, si esos derechos no son vinculantes, no hay un derecho, hay una ilusión de derecho, pero los derechos tienen que ir de la mano de las garantías, por eso una de las cosas que en la convención constitucional siempre preguntan los convencionales, es, ¿cómo puedo hacer que sean vigentes los derechos? Esto es muy fácil, coloque usted garantías, porque colocando garantías es como hará usted que la determinación de los derechos sean finalmente reales y aplicables. Por lo tanto, la construcción del Estado Social en Europa se construye sobre todo por la vía de la ley y de las políticas públicas, más que de la Constitución, no hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la vivienda, por ejemplo, porque no se puede llegar al Tribunal Constitucional en amparo respecto al derecho a la vivienda o sobre el derecho a la salud, es decir, este tipo de cuestiones son cuestiones que se plantean desde la creación de políticas públicas y desde la legislación redactada y aprobada por los órganos constituidos europeos. Y esto crea diferentes discriminaciones en las que no voy a entrar porque voy a regresar ahora a los procesos constituyentes para poder continuar la comparación. Bien, esta oleada de constituciones europeas son las que solemos denominar constituciones del Estado Social, pero como les digo hay una falencia importante que es que el Estado Social se ha construido más a través de las políticas públicas de los diferentes gobiernos que de la ley. A partir de finales del siglo XX, en particular a partir de un año que deben recordar siempre que es 1991, aparece algo distinto en América Latina que de alguna forma enlaza con el constitucionalismo mexicano de Querétaro y con algunas constituciones que se habían planteado antes de 1991, en particular el caso de Uruguay, el caso de Costa Rica, el caso de Brasil, el año, se puede llamar de Brasil, el año 88, una constitución muy interesante también, pero a partir de 1991 aparece una gran primera constitución democrática del siglo XX, de finales del siglo XX en Latinoamérica que es la constitución colombiana de 1991. ¿Qué pasa en Colombia en 1990? Me voy un año atrás. ¿Colombia es el modelo de Estado fallido en todos los manuales de ciencia política comparada del mundo? Colombia durante, Colombia era un Estado, era en aquel momento un Estado ultraconservador con una constitución de 1886 que tenía ya más de 100 años y que simplemente había sido modificada por los partidos políticos en el Congreso para cambiar las mínimas cosas para que todo se quedara igual, un gato partismo puro y duro. En Colombia existía un problema de narcodemocracia, un problema de corrupción imperante, violación sistemática, de los derechos humanos, una guerra encubierta con diferentes frentes guerrilleros, en definitiva aquello era inviable, inviable. Cuando se produce su estallido social, porque saben ustedes en teoría del poder constituyente siempre decimos lo mismo, siempre hay momentos en que llamamos momentos destituyentes que te anuncian una situación de crisis que tiene que acabar en un proceso constituyente, o eso o hay un retroceso enorme. en el caso chileno se ve claramente con el estallido social y todos los elementos que hay precedentes al estallido social y así ocurre en todas las asambleas constituyentes del mundo, se ve ese momento de crisis porque no hay válvulas de escape desde el sistema y lo que hay es un descontento manifiesto de la población del pueblo en las calles. Pues en Colombia habían tenido su propio estallido social en 1949 con la muerte de Gaitán, el asesinato de Gaitán a plena luz pública en la calle Séptima en Bogotá, aquello había llevado a un descontento terrible donde arde Bogotá, arde el país, entonces los dos partidos políticos, esto les sonará porque el tema de los dos partidos políticos siempre ocurre en todas partes del mundo pero particularmente en América Latina, los dos grandes partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador dicen no, cuidado con esto porque aquí son las hordas que salen a la calle y hay que cuidarse de las hordas, de los bárbaros, entonces crean un sistema partidista que se llama el Frente Nacional y el Frente Nacional es el que gobierna Colombia con la unión de los dos partidos como si fuera lo mismo para contener ese descontento en la estructura social de la población colombiana que no tenía formas de ser contenida por eso acaba estallando y como acaba estallando acaba estallando como se hacen hoy en día las revoluciones democráticas en las urnas y aparece un movimiento por parte de los estudiantes por cierto de muchas partes del país que se llama la séptima papeleta seguramente habrán escuchado hablar de él que cuando vean si ven las imágenes del momento de cómo se traslada la séptima papeleta cómo se realiza pone los pelos de punta y la emoción que da porque es un movimiento puramente democrático en el cual la gente junto con las seis urnas oficiales en cada uno de los centros de votación porque había que elegir a seis órganos diferentes de gobierno colocan una séptima urna que no es una urna oficial la urna si lo ven son cajas de galletas o cajas de leche que le han hecho una ranura entonces llega allí la señora coloca un papel y sí 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 a un inicio de un proceso constituyente el gobierno colombiano que en su momento era contrario hay elecciones y al final el nuevo gobierno el gobierno de Gaviria se da cuenta de que tiene que tiene que aceptar porque si no se le escapa todo de las manos y aparece ese proceso constituyente magnífico de 1990 90-91 que crea la construcción de 1991 y que consigue ese tipo de cuestiones que parecen un poco milagrosas aunque realmente no lo son sino que son efectos de la democracia que es que en una misma mesa presidencial se siente un exguerrillero como Navarro Wolf que había estado dos meses antes disparando en las montañas o que habían entrado en la Corte Suprema de Justicia con tanques junto con Horacio Serpa que era un señor que venía del del Frente Nacional y venía del partidismo a toda la vida entonces ahí se ve como de repente aparece esa capacidad de síntesis de las voluntades constituyentes a tanto en el marco factual como en el marco representativo claro y algunos dirán bueno pero es que Colombia no ha avanzado tanto ¿no? en los últimos 40 años ¿cómo que no ha avanzado? es decir hay pocos países que hayan podido firmar unos acuerdos de paz como los que se firmaron en Colombia que eran imposibles de firmar si no hubiera sido por la constitución de 1991 hay pocos países donde se hayan reconocido derechos al nivel que se ha reconocido en el caso colombiano las tutelas han significado una permeación de las demandas ante los tribunales que ha creado una aplicación de la constitución por supuesto hay un montón de problemas como en todos los países de América Latina o qué país de América Latina no tiene problemas hay un montón o qué país del mundo no tiene problemas pero ¿de dónde podría haber estado Colombia si no hubiera aparecido el proceso democrático de 1990? ¿a dónde podría haber estado ahora? la situación hubiera sido enormemente diferente y mucho peor para el pueblo colombiano me gustaría hablar también de otros procesos constituyentes en los que yo he podido estar directamente y participar y acompañar porque creo que son procesos constituyentes importantes me gustaría referirme a más me gustaría referirme al caso por ejemplo sudafricano que fue importantísimo donde se acaba con un sistema de apartheid racista imperante durante décadas y que hacía recuerden que los negros tenían que sentarse y que ir a lugares y que estar en sitios diferentes los blancos es decir el racismo constitucionalizado y que se solucionó con un proceso constituyente precioso que hicieron los sudafricanos que hace de hecho que sudafrica sea lo único medianamente parecido a una democracia del sur de África o el caso tunecino muy importante el caso tunecino fue el único sistema que el único país que pervivió de las llamadas revoluciones de la primavera árabe y que creó una constitución muy interesante la única constitución de un país árabe que crea las mismas condiciones de igualdad a las mujeres que a los hombres la única no de países musulmanes en países musulmanes también está Turquía en países árabes la única es el caso tunecino gracias a un proceso constituyente me gustaría hablar del caso irlandés del caso islandés bueno tantos casos pero voy a hablar para en aras ya entrar en la tercera y última parte de mi intervención de dos procesos constituyentes que yo sí conozco bien porque los he vivido en presencia sobre el terreno que son el caso ecuatoriano del año 2008 2007-2008 y el caso boliviano del año 2006-2009 el caso ecuatoriano fue un caso muy interesante la verdad es que fue muy interesante porque en Ecuador ya había habido una constitución simplemente que no había sido una constitución plenamente democrática la constitución de 1998 y que lo que había hecho había sido penetrar todavía más en las causas de la crisis que se vivía en Ecuador en Ecuador se vivía una serie de crisis permanentes que tenían lugar por varias cuestiones en primer lugar por la falta de estabilidad en los gobiernos por el caso de Bucaram que seguramente recordarán el caso de Lucho Gutiérrez etcétera en segundo lugar había un problema de oligarquías económicas y de un estado al servicio de las oligarquías económicas eso ocurrió por ejemplo con el paso del sucre al dólar con la dolarización y que causó el empobrecimiento directo de millones de familias ecuatorianas y todo eso convergió en la necesidad de un nuevo proceso constituyente que fue espectacular y que se hizo muy parecido al suyo un referéndum de entrada que habitualmente en teoría constitucional llamamos un referéndum constituyente un proceso constituyente muy interesante una elección directa de las constituyentes y los constituyentes y un referéndum de salida es decir un referéndum constitucional en el referéndum de entrada la votación fue masivamente a favor y en el referéndum de salida la votación fue masivamente a favor y entre todo ello se produce una serie de debates muy interesantes por ejemplo el debate que hubo sobre si la naturaleza podría ser o no titular de derechos cosa por cierto de lo que hablaremos mañana en particular ¿puede la naturaleza ser titular de derechos? claro la constituyente ecuatoriana era una constituyente muy influida por los nuevos valores aparecidos a inicios del siglo XX que tenían directa relación con una nueva forma de entender la situación de las personas en el mundo y con un concepto mucho más amplio de constitución ecológica o lo que solemos denominar constitución verde utilizando algunas de las teorías construidas sobre ese constitucionalismo verde pues bien lo que ocurre en Ecuador es que se titulariza los derechos de la naturaleza pero no solo eso sino que se consiguen una serie de avances muy importantes en democracia participativa en reconstrucción de los órganos del Estado en la creación de una constitución económica muy interesante que dice algo tan importante como que una persona que se dedique a la banca no puede tener un periódico eso lo dice la constitución miren ustedes es que usted tiene que elegir entre hacer dinero por el capital o hacer dinero publicando un periódico pues las dos cosas no las puedo hacer porque el hecho de tener una prensa que sea una prensa democrática y que no responda a intereses exclusivamente privados es importantísimo en el marco de una democracia avanzada ¿ven? les podría hablar de muchas anécdotas en el caso ecuatoriano por ejemplo para que vean la idea esa tan importante de la construcción de la ecoconstitución ¿no? la construcción ecológica por ejemplo la obligación que aparece en la constitución ecuatoriana de que todos los pueblos ecuatorianos tienen que tener ciclovías es decir tú tienes que poder desplazarte en bicicleta en los diferentes lugares estamos hablando de 2008 es decir hace ya algunos añitos ya he llovido mucho desde entonces el caso boliviano fue un caso también muy interesante pero mucho más difícil yo estuve casi dos años en Bolivia acompañando el proceso constituyente y realmente lo que vi muchas veces era yo veía un fracaso absoluto del proceso constituyente porque la resistencia a la democracia era muy importante en Bolivia por parte de las oligarquías principalmente las oligarquías blancas es decir el problema que había en Bolivia que era un problema importante es que había mucha resistencia y que no querían que los pueblos indígenas estuvieran empoderados y que tuvieran su capacidad de tomar decisiones como estaban haciendo en la asamblea constituyente la asamblea la constituyente ecuatoriana prevé una serie de territorios de autonomía indígena una justicia plurinacional un estado plurinacional un tribunal constitucional plurinacional formado por mitad de miembros de la justicia ordinaria y mitad de miembros de la justicia indígena originaria campesina y todo esto para los que habían gobernado de toda la vida les parecía una barbaridad y al final después de muchas resistencias de muchos bloqueos de muchas obstaculizaciones cuando el pueblo boliviano pudo ir a votar sí o no a su constitución votó masivamente sí a la constitución hoy en día es el estado plurinacional de Bolivia una fórmula muy interesante y hay pueblos indígenas construyendo sus propios territorios indígenas con autonomía después de 600 años de no poder hacerlo yo tuve la oportunidad justamente antes de de entrar en los cargos de estos de política y comentaba Estefanía tuve la oportunidad de hacer un trabajo de campo en Charagua en el departamento de Santa Cruz que es la primera autonomía indígena de América Latina reconocida constitucionalmente una autonomía indígena en una autonomía indígena guaraní de hecho ahora se llama Charagua y Ambaye Charagua libre y entreviste a la gente y no os podéis ni imaginar lo que contaba el pueblo guaraní es que el pueblo guaraní en la época de la república criolla tenía prohibido sentarse en la plaza del pueblo no podían la gente que había vivido toda la vida en su tierra no podían sentarse en un banco en la plaza del pueblo pero prohibido por ordenanza municipal y ahora hay un gobierno plurinacional un gobierno indígena enormemente interesante y la verdad es que les está yendo con todos los problemas pero les está yendo muy bien no es ninguna casualidad que los dos países que más crecieron durante la segunda década del siglo XXI del mundo en el marco del índice de desarrollo humano hayan sido justamente los dos países que hicieron sus procesos constituyentes en esa época que fue el caso de Ecuador y el caso de Bolivia ya para ir terminando les quiero hablar algo de dos procesos constituyentes uno muy reciente y otro en ciernes que el muy reciente es el caso de la Ciudad de México y en ciernes es el caso chileno que estoy viviendo en primera persona el caso de la Ciudad de México es muy poco conocido de hecho me extraña que muchos de los teóricos del nuevo constitucionalismo oye no han estudiado el caso de la Ciudad de México y es importantísimo porque en México es donde aparece como he explicado antes la primera constitución del Estado Social en el sentido por lo menos que apunta hacia el Estado Social como fue Querétaro y además el caso del Estado de México de la Ciudad de México es fundamental porque recuerden que antes la Ciudad de México no existía era un distrito que se llamaba distrito federal que dependía de la legislación federal por lo tanto no tenía un estatus de Estado no formaba parte de los más de 50 estados que forman Estados Unidos Mexicanos hace siete años ese distrito federal empezó a crear un proceso constituyente muy interesante donde la gente del distrito federal el pueblo del distrito federal se auto convierte en Estado Federado de la Federación y ese Estado Federado se llama Ciudad de México pero la Ciudad de México no es una ciudad es un Estado Federado con una constitución muy democrática la constitución de 2017 muy nueva y esa constitución que está creando una serie de elementos muy interesantes de tolerancia de respeto de mecanismos de emancipación en la Ciudad de México pude estar allí haciendo un trabajo en ese sentido hace dos meses y la verdad es que cada vez que uno va se da cuenta de las novedades que va habiendo esa constitución por ejemplo ya incorpora también la titularidad de la naturaleza como sujeto de derechos en la Ciudad de México habla de elementos tan interesantes como la preferencia del peatón sobre los vehículos en la circulación de la ciudad fíjense ustedes la preferencia del peatón sobre los vehículos habla por supuesto del derecho a la ciudad que es un derecho por cierto que también se está debatiendo en el caso chileno que también aparece en otras constituciones en definitiva están realizando su propio proceso de transformación y los últimos minutos de mi exposición se los quiero dedicar al caso chileno el caso chileno es un caso muy particular porque como todo el mundo sabe durante mucho tiempo pues Chile lucía de cara a América Latina y al resto del mundo pues como el éxito de las políticas neoliberales el hecho de que no había ningún tipo de descontento de que la economía funcionaba muy bien y todo eso como como se ha demostrado era al final la arquitectura de un mito porque lo que había detrás era una insatisfacción permanente de grandes sectores populares una riqueza que no se distribuía como tenía que distribuirse un problema real en todos los sentidos de territorialización y de creación de desarrollos más allá de Santiago y poco más ¿no? Chile ha sido durante hasta ahora lo sigue siendo el país centralizado más grande de América Latina y uno de los más centralizados de los países centralizados más grandes del mundo ¿no? es decir el último reducto de la centralización cuando ya nadie cree en la centralización aquí se creía en la centralización ¿no? se cree algunos creen en la centralización ahora ya parece que menos ¿no? afortunadamente entonces a los que estábamos un poco siguiendo la trayectoria chilena pues el estallido social por supuesto que nadie sabía que iba a pasar pero que alguna cosa debía salir por algún lado bueno tampoco había que ser Mandrake el mago para adivinarlo ¿eh? es decir claro que había que íbamos a tener algún tipo de problema y de manifestación de las insatisfacciones porque ha pasado en todo el mundo y pasó con la marcha indígena en Bolivia y pasó con el Bogotazo en Caracas en Bogotá en Colombia y pasó con la guerra del gas y del agua y pasó en todo el mundo pasa es decir hay un momento destituyente que avanza hacia un momento constituyente entonces en el caso mexicano el caso mexicano también pasó por cierto como lo he explicado antes y en el caso chileno tenía que ocurrir algo por el estilo y de ahí viene el proceso en el que están ustedes viviendo que es un proceso que ya quisiera yo para España tener un proceso así se lo digo con vamos se lo estaba comentando la profesora Esparza hoy al mediodía y ya quisiéramos en España poder tener es más nosotros queremos que sea algo así lo que tengamos es decir un referéndum constituyente donde la gente diga si quiere o no iniciar un proceso constituyente democrático luego una elección democrática de las constituyentes y de los constituyentes que tenga también madres y que tenga esa representación del pueblo español tal y como es ahora mismo no el proceso que se hizo en unas elecciones en unas cortes que se convocaron como cortes constituidas ellas mismas acabaron declarándose cortes constituyentes bueno venían de la época del franquismo es decir nunca hubo una ruptura real con la transición franquista y finalmente que hubiese un referéndum de salida donde la gente dijera si quiero esta constitución que también si se da será plurinacional España también es un país plurinacional eso es algo que es obvio como lo son ustedes y como no son tantos países en el mundo la mayor parte de hecho y será más participativa con los derechos sociales donde se elimina el artículo 53.3 que habla del nominalismo es decir con una serie de avances que queremos esos avances son los que están ustedes debatiendo ahora mismo en su convención constitucional entiendo que todas y todos ustedes están siguiendo la producción que está realizando la convención a través ya de la aplicación de la aprobación por una mayoría impresionante una mayoría de dos tercios eso se llama consenso habitualmente pero ya si vas más allá de los dos tercios ya lo que no es consenso o sea lo que es ya no es consenso es unanimidad es muy difícil de conseguir cuando se redacta una constitución pero un consenso como ustedes están demostrándole al mundo si se puede conseguir y están aprobando cosas tan importantes como el Estado Social que deja atrás el Estado Subsidiario y todo lo que implicaba en su momento están avanzando hacia la titularidad de la naturaleza como sujeto de derechos están avanzando ahora mismo con por ejemplo el dominio público del agua el hecho de que muy importante de que los derechos sociales estén presentes y tengan sus garantías el derecho al trabajo decente que eran ustedes una de las pocas constituciones del mundo que no lo preveía es decir una serie de avances enormemente importantes que están ustedes como pueblo chileno dando pasos de gigante y en ese sentido yo quiero felicitarles quiero felicitarles porque lo que ha demostrado la historia es que las condiciones de vida que va a proponer esa nueva construcción democrática si todo sale como tiene que salir es decir si hay una buena construcción democrática y si finalmente hay las condiciones para su aplicación va a mejorar los estándares de vida y la situación del pueblo chileno o de los pueblos chilenos que son dos conceptos distintos pero complementarios en definitiva yo resumiría en tres ideas mi exposición antes de pasar ya a los comentarios de la profesora Esparza y del profesor Faúndez la primera parte la primera idea es que un proceso constituyente es la democracia la democracia en la contemporaneidad se manifiesta a través de procesos constituyentes y que por lo tanto quien tiene miedo a un proceso constituyente realmente tiene miedo a ser demócrata tiene miedo a la democracia lógicamente un demócrata nunca puede tener miedo a la democracia eso sería una contradicción en los términos yo me he encontrado con gente que lo defiende que dice no, no, yo soy demócrata pero es que si esta gente opina oiga, mire es que la democracia está en que esta gente opine ¿verdad? porque si no no es democracia entonces desde ese punto de vista los procesos constituyentes son el ejemplo vivo de la democracia en segundo lugar todos los procesos constituyentes siempre han traído mejores condiciones de vida a las personas solo los fallidos que ha sido por falta del cumplimiento de la constitución es los que han traído elementos negativos podríamos hablar de una retaíra también pero los grandes procesos constituyentes siempre han mejorado las condiciones de vida de la gente en el momento en que se aplican además y para las generaciones futuras que también es muy importante porque estamos sembrando las semillas de la emancipación que crecerán en el futuro y en tercer lugar recordarles que están siendo ustedes observadas y observados por ojos de todo el mundo para ver qué está pasando aquí yo recibo decenas de mensajes diarios de gente preguntándome profesor cómo está funcionando que está intentando escribir algunas columnas de opinión para dar algunas todo el mundo está interesado en ver lo que está pasando en Chile y eso significa que su recorrido democrático para avanzar hacia su propio proceso de transformación seguramente servirá de guía para muchos países que van a seguir su hoja de ruta y esperemos también que puedan acabar en una gran constitución democrática muchísimas gracias muchas gracias profesor Martínez por su conferencia a continuación vamos a dar la palabra al profesor doctor Juan Jorge Faún desde la universidad autónoma para que pueda hacerle sus preguntas al doctor Martín Maimai Maimai Kompuché Inche Juan Jorge Faún de Espiñel Inche Temuco Guaría buenas tardes a todas y a todos muy buenas tardes y bienvenido Rubén a la Araucanía para algunos a Hualmapu para otros bienvenidos a este territorio en el que todos convivimos y queremos construir por cierto una institucionalidad que nos permita esa convivencia muchas gracias Estefanía por la invitación de la Universidad de la Frontera y también me permito saludar a todas a todos y a profesor Martínez desde la Universidad Autónoma de Chile él me parece tremendamente interesante tanto en lo propositivo como en lo didáctico su presentación se la agradezco creo que ha jugado acertadamente con los públicos presentes desde los estudiantes que requieren una presentación más didáctica y con entradas de un nivel de mayor complejidad con el que me gustaría seguir debatiendo después de este par de minutos quiero partir refiriéndome a un por lo menos a una anécdota de hoy en la mañana en Twitter en que un connotado académico que no es constitucionalista por suerte decía creo en la sociedad mestiza y por otro lado decía estábamos discutiendo sobre el concepto de plurinacionalidad él dijo que esto podía parecerse a lo español lo belga y no sé qué más y dijo no gracias no gracias a la plurinacionalidad pero por qué lo digo esa anécdota porque hoy día también estamos en un momento de paradigmas en disputa creo que es muy importante entender que un proceso constituyente muy de acuerdo con usted en sí es un proceso democrático pero también es un momento en que los credos no creo no sé si usted ha escuchado los debates no creo en los derechos sociales no creo en que dijo hoy día una constituyente no creo en que el sistema de salud deba ser único yo creo que la solidaridad es que cada uno pague su propio plan de salud es el modelo norteamericano y hay varias películas y hay una serie y series que abordan de los problemas del sistema norteamericano de salud pero estamos en el momento tenemos que pasar nosotros estudiantes ustedes estudiantes de derecho y nosotros que también somos estudiantes de derecho al final del día pasar del no creo a el cómo avanzo en la construcción de esta sociedad democrática y cómo lo constituyente nos lleva a mayores estados dicho eso me quiero referir brevemente para las preguntas a tres aspectos de su presentación que no están en el orden de la presentación uno que tiene que ver con los momentos constituyentes el segundo con los sujetos constituyentes y el tercero con esta idea de lo plurinacional respecto de los momentos constituyentes usted ha referido con mucha claridad al que por lo menos yo prefiero llamar el momento de la crisis constituyente pero quizás con más influencia negra y lo ubico en lo constituyente es más es muy frecuente en las escuelas de derecho que lo constituyente parte en el segundo momento este el momento de la construcción institucional de la nueva constitución pero también usted explicó que hay distintas formas de entrar lo preconstituyente la crisis es parte del proceso constituyente la construcción institucional y el tercer tiempo el tercer momento que es tanto más clave es el momento de lo que algunos llaman la defensa de los derechos conquistados el momento no sé si son las palabras de Negri pero el momento post constituyente es decir que para Negri sigue siendo constituyente el momento del ejercicio de la constitución formal frente a las demandas sociales que son aquellas de la crisis que se llevaron al papel dentro de lo posible y que coexiste con la propia normativa después entonces ese tercer momento lo quiero dejar instalado en segundo lugar los sujetos constituyentes algo dijo al final sobre el pueblo y los pueblos y con eso para la segunda anécdota todas las conocen nuestro presidente de la república prometió ya no sé si prometió defender la constitución pero prometió ante me voy a quedar con el ante quien ante el pueblo y los pueblos de Chile y no da lo mismo y no da lo mismo porque eso tiene que ver con el tercer punto de la afirmación que tiene que ver con lo plurinacional pero particularmente cuando decimos los sujetos constituyentes dice relación con una cuestión que usted planteó como lo constituyente en sí como democrático y por qué lo constituyente es democrático porque son los pueblos es el momento en el que todas todos todos los pueblos distintos las naciones que conviven en un país y aquí prefiero decir país y no Estado definen la constitución eso es la la esencia democrática luego la gran pregunta y ahí viene la pregunta ¿cómo visualiza usted lo post constituyente el tercer momento tiene que ver con cómo esos actores diversos que hoy día están en esta diversidad de la convención constitucional o sus integrantes para algunos espanta a mí me parece tremendamente lógica y por eso aquí es democrática pero ¿cómo ve usted ese proceso sería la primera pregunta post constituyente entendiendo que los acuerdos aunque sean de dos tercios o sea con los dos tercios van a ser probablemente en muchos casos en el nivel de los principios o el desarrollo primario y al mismo tiempo ahí desde esta perspectiva de lo post constituyente visualizar quizá no sé si una crítica pero por lo menos dudas en relación con lo que usted habla del Estado fallido y cuando dice que el Estado fallido no es fallido porque que la constitución no ha sido ejercida o no ha sido en la forma que estaba prevista yo veo ahí por lo menos la ausencia de este que es propio de los procesos políticos ¿no? de este carácter político post constituyente y ahí me surgen dudas ¿no? la constitución de Colombia efectivamente el constituyente colombiano inspira al continente ¿ya? pero incluso con con los acuerdos de paz Colombia no ha perdido su tradición de las masacres a los grupos políticamente minoritarios ¿no? lo vimos con la Unión Patrioticante lo vemos hoy día con los guerrilleros desmovilizados y ciertos sectores siguen matando gente como quieren ¿no? y Colombia sigue teniendo un problema tiene herencias del Estado fallido que no han sido solucionadas Brasil otro tanto ¿no? y ahí como entra segunda pregunta dentro de esto la idea del retroceso democrático cuando es el constituyente o por lo menos y si no es el constituyente es el pueblo que democráticamente elige a gobernantes que no creen en la democracia y esta misma constitución democráticamente eh instituida la del 88 sin duda termina avalando un momento de retroceso democrático grave todavía no sabemos cómo se resuelve Brasil pero aquí pero el tema está digamos que está muy tenso ¿no? y Venezuela podría ser otro caso una constitución maravillosa ¿ya? en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas el modelo venezolano extraordinario eh eh distinto al boliviano pero me parece también muy fuerte y ese efectivamente es un caso donde la constitución no se aplicó ¿ya? eh y para cerrar en esa perspectiva si usted puede darnos su mirada sobre lo plurinacional sobre esta idea de no creo creo en lo mestizo no creo en la diversidad como como un proceso en el que tenemos que nosotros construir la inclusión el día que viene ¿no? como ve usted aquí en Hualmapu la lo plurinacional gracias gracias profesor Faúndez por mi parte gracias eh bueno no 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 lamentablemente la verdad si es que yo le quiero plantear tres temas que están absolutamente relacionados y que creo que son de gran importancia para nosotros como personas que estamos viviendo este que estamos experimentando en primera persona el proceso constituyente lo primero es si se puede referir de una manera general a su visión respecto de las diferencias y semejanzas con otros procesos constituyentes que se han vivido más allá de los aspectos formales me refiero a la composición eh a quiero quiero que podamos ahondar un poco en el funcionamiento de la convención y cuáles son los desafíos que se enfrentan en cuanto al texto en cuanto a las discusiones que se están teniendo dentro etcétera eh también me gustaría consultarle eh respecto de las constituciones democráticas que usted estaba hablando recién eh en este en particular en el proceso en sus disposiciones etcétera si me gustaría saber si el actual borrador de la constitución y el proceso que nos ha llevado a tener el actual borrador de constitución cumpliría con estos estándares para poder considerarlo una constitución democrática y por último me gustaría conocer un poco una perspectiva un poco más global sobre cuál es el lugar en el constitucionalismo latinoamericano que estaría llamado a ocupar la nueva constitución chilena eso le dejamos su tiempo profesor Martínez bueno pues muchísimas gracias Estefanía Juan Jorge por vuestras consideraciones la verdad es que sobre cada cosa que habéis comentado podríamos estar dos horas más o más no no escribir varios libros pero no voy a ser muy muy breve porque han sido tres preguntas varias preguntas muy importantes en primer lugar es verdad que hay una un problema un problema en el sentido científico del término sobre el concepto pueblo y el concepto pueblos entonces ahí nos vamos al debate de Arendt Calivas como contaba antes también la intervención de Torinegri uno de los grandes críticos del concepto pueblo pero son debates que se quedan es verdad en el marco teórico de los teóricos políticos que no está mal a mí me encanta y escribo mucho sobre ello pero entiendo que es una cuestión mucho más teórica que práctica al final el concepto pueblo es un concepto político y que hace referencia al sujeto constituyente y los pueblos es el contenido del concepto político pueblo y por tanto es un concepto mucho más sociológico lo podemos llamar pero no es en ningún caso incompatible es un poco las críticas se han hecho al pensamiento a la idea de Negri y de Hart de multitud pero al fin al cabo la multitud que es para Hart y para Negri la multitud es el sujeto constituyente y ellos ven la multitud en el marco de la evolución de la humanidad y lo ven la multitud en la época de Maquiavelo la multitud en el siglo XVII bueno está bien está bien lo podemos llamar multitud si es que eso da igual la gran pregunta es ¿existe una energía utilizo el término de Parker la energía de la gente Parker es uno de los constitucionalistas más interesantes del grupo de Harvard de lo que se llama Costitismo Popular que tiene un escrito muy interesante se llama Mario y el Mago les recomiendo muchísimo publicado en Siglo del Hombre donde plantea esa idea de la energía de la gente y dice al final ¿existe o no existe una energía de la gente para protestar y decir conjuntamente pues claro que existe es que si alguien lo niega no se ha enterado de donde está viviendo entonces dentro del marco de esa energía de la gente en el concepto de Parker ¿existe un pueblo? pues sí existe un pueblo ese pueblo está compuesto por un solo una sola forma ¿no? de hombre burgués blanco que es como formaba el pueblo en otros momentos históricos pues no afortunadamente hoy en día el pueblo es mucho más multitudinario y hoy en día forman afortunadamente parte de las mujeres forman los pueblos indígenas las minorías que han sido apartadas durante toda la historia los jóvenes los adolescentes las mujeres adultas todo el mundo forma al pueblo esta idea de hecho la anotó muy bien Sieyé por eso Sieyé es como saben seguramente de los que deciden que mejor no llamarlo pueblo y llamarlo nación porque el concepto de nación que se construye desde el pensamiento francés es un concepto homogeneizador es decir al fin y al cabo la nación tiene rasgos la nación en el sentido europeo del término en el sentido politológico del término la nación tiene rasgos unificadores en el cual todos nos reconocemos la nación tiene una historia tiene unas fronteras la nación acaba siendo la nación estado es un concepto enormemente limitativo ¿quién es la nación? la nación son las personas que pertenecen a ese grupo que pueden votar etcétera el concepto pueblo no el concepto pueblo es desbordante ¿no? cuando se fue el pueblo de París a tomar la Bastilla ¿no? el día de Francia por cierto de 1789 ¿quién era el pueblo? ¿quién era el pueblo ese día? el pueblo eran todos los que pasaban por allí y ahí nadie se le preguntó a usted de qué nacionalidad es usted cuántos años tiene usted es blanco o es negro usted es hombre o mujer todo el mundo formaba parte del pueblo ese es el concepto de pueblo al que me refiero pero desde luego no hemos llegado todavía a una conclusión seguramente porque no hay una definición posible que nos contente a todos pero sabemos lo que es aunque no sepamos exactamente definir aunque no sepamos definir no significa que no sepamos lo que es desde ese punto de vista tu gran pregunta también una de tus grandes preguntas estimado profesor es ¿por qué fallan las constituciones? ¿no? o si finalmente los estados fallidos responden o no responden a ese tipo de fallos constitucionales en primer lugar yo lo que creo que fallan son las constituciones no los estados los estados pueden funcionar sin constituciones y tienen otra forma de organización piensen por ejemplo pues no sé les comentaba antes el caso del Reino Unido pero podríamos hablar del caso de Nueva Zelanda uno de los países por cierto más interesantes del mundo y que también tiene reconocida la titularidad de los derechos de la naturaleza y con mayor índice de desarrollo humano del mundo o el caso de Australia o muchos otros casos el problema es cuando hay un sistema un ordenamiento jurídico basado en el derecho civil donde hay una constitución que es la norma suprema del ordenamiento jurídico y esa constitución no se aplica porque o bien se viola directamente la constitución o bien no tiene suficientes mecanismos de garantía dentro de la propia constitución son dos casos distintos tú puedes tener los mecanismos de garantía y violar la constitución el caso venezolano que tú has planteado es un caso muy parecido a ese es decir hay una constitución con elementos de garantía quizás no todos los que hubiera sido desear pero hay bastantes por ejemplo no tienen una corte constitucional cosa que también es algo a tener en cuenta y a partir de ese momento no se aplica la constitución porque hay una violación sistemática de la constitución por parte del poder constituido pero luego tienes constituciones que lo que tienen son problemas déficits internos de garantías antes de poner el ejemplo del caso español con los derechos sociales del artículo 53 es decir es que cuando el juez le dice no oiga usted es que mire usted es que me están sacando mi vivienda yo tengo derecho a una vivienda digna y ya pero es que señora si yo le reconozco ese derecho estoy prevaricando porque claramente estoy aplicando una norma sabiendas de que es injusto de que no me compete ¿no? por tanto seguramente la parte más importante de una constitución más incluso fíjate lo que te digo que la propia determinación de los derechos es la garantía de los derechos y esas garantías hoy en día hay de diferentes formas hay garantías que tienen que ver con apartados presupuestarios que van destinados a la educación garantías por supuesto que tienen que ver con las acciones frente al poder judicial y ahí tal garantías que tienen que ver con elementos es decir hay muchas garantías lo que pasa es que hay que construirlas bien construidas ¿no? ese es el asunto lo que más me preocupa a mí y ahí sí voy a entrar también en alguna cuestión que ha comentado la profesora Esparza lo que más me preocupa de la constitución del proyecto de construcción chileno de los contenidos del proyecto de construcción chileno es la falta de innovación en la parte orgánica de la construcción es decir la parte orgánica de la constitución que se está creando es una parte orgánica ¿no? una sala de máquinas que es casi más de lo mismo donde existe un parlamento bueno se elimina un senado se crea una cámara de representación territorial bueno está bien hemos dado un pequeño avance pero al final es un presidencialismo con un parlamento con las dos cámaras que no sé qué que el tribunal que no sé más de lo mismo más de lo mismo y estamos repitiendo en la constitución mecanismos que llevamos 200 años aplicando y que ya sabemos que no funcionan bien porque si algo no funciona bien durante 200 años a lo mejor el problema está en ese algo desde ese punto de vista yo si hubiera querido ver mayor capacidad de innovación en el sistema de organización política pero creo que eso es algo que se va a ir dando también con el tiempo es decir también es verdad que pasar de una constitución pinochetista con reformas de maquillaje a pasar de una constitución totalmente diferente de lo que había pues a lo mejor quizás no era el paso que había que dar quizás hay que plantearse esta constitución ahora y más adelante cuando estos chavales tengan ya 30 o 35 años a lo mejor plantear ellos otro avance más en ese marco el concepto de constitución en transición que maneja el profesor Carlos de Cabo también muy importante el constitucionalismo en transición aún así si hay un elemento un contenido de la construcción que es enormemente importante y que yo creo que solo por eso habría que votar ciegamente imaginémonos que nada más cambia solo está ese tema solo por eso ya vale el voto de la prueba que es el proceso de descentralización solo por eso todo el mundo tiene que decir ya esto va así ¿por qué? porque lo que han tenido ustedes hasta ahora como les comentaba antes era un proceso de descentralización maquillado y sin competencias y que no servía para nada y ahora van a tener un poder ejecutivo que si va a tener competencias en el marco de los territorios donde va a poder haber sistemas de desarrollo propio dinámicas propias y van a tener ustedes que incluso que competir con otras regiones y demostrar que ustedes pueden salir adelante y eso es muy importante porque significa empoderar los territorios es decir el gran milagro de la cuestión española de 1968 no ha sido el rey que está huido ahora uno está huido el otro está por ahí no sé qué no 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 fue el proceso de creación de comunidades autónomas que creó empoderamientos territoriales y hizo que España avanzara como país el título octavo de la constitución española no ha sido ni el senado ni el congreso ni los diputados lo digo yo que he sido diputado y eso no sirve para nada en el sentido que estoy diciendo de avances democráticos avances de desarrollo entonces solo por ese tema ya valdría la pena desde luego votar aprobar y votar sí al referéndum sobre la tercera pregunta estimado profesor sobre el concepto de plurinacionalidad muy importante claramente yo no estoy de acuerdo en absoluto con las doctrinas clásicas del Estado o Nación como ya se habrán dado cuenta y entiendo que esa doctrina clásica que lo que quería era necesariamente crear dinámicas de culturización de pueblos subordinados a la construcción de una cultura que es la cultura dominante que es el modelo que pasó entre el siglo XIII y el siglo XVII en España en la construcción de los estados modernos y que quiso llegar a esa forma de que hubiese una cultura una forma de pensar una unicidad en ese marco entonces hoy en día ya nadie cree realmente en esta cuestión es decir la democracia más antigua del mundo que Suiza es una democracia plurinacional es más ellos se llaman confederación ni siquiera se llaman federación son una federación no son una confederación tienen una construcción común pero son una federación y buscan los elementos comunes para poder entender cuál es aquello que les une pero sin despreciar en ningún momento aquellas diferencias que tienen y si uno se va a Ginebra hablará francés y si se va a Berna hablará alemán y si se va a Basile y no pasa nada y son un estado plurinacional muy democrático y que avanza en elementos comunes y en elementos particulares y así es como se construye con libertad un estado tan importante y que tiene que ser guía en este tipo de cuestiones como es el caso suizo el caso suizo es alucinante porque daos cuenta que incluso para poder representarse como el nombre de su país se llama de diferentes formas según el idioma que se utiliza el italiano o el francés o el alemán al final ellos no sé en las estampillas por ejemplo se llaman elvetia que es como les llamaban los romanos hace dos mil años y no pasa nada buscamos los elementos en común que es lo que nos hace fuertes pero sin renunciar nunca a la diversidad que también nos hace fuertes por eso el concepto de plurinacionalidad es tan importante porque reconoce la diversidad dentro de la unidad y reconoce que hay diferentes elementos que nos distinguen y otros elementos que nos acercan y el reconocimiento material de esa situación nos fortalece nos empodera y nos hace ir más allá siguiendo con algunas de tus preguntas Estefanía en primer lugar bueno ya he contestado alguna sobre el tema del contenido aunque voy a hacer alguna referencia más en primer lugar esta convención constitucional convención constitucional convención constituyente asamblea constituyente y lo mismo de siempre podemos poner el nombre que queramos la categoría es asamblea constituyente pero podemos llamarla de la forma que queramos al final hay que preguntarse qué es lo que están haciendo esta convención constitucional está teniendo unos debates interesantísimos y esos debates muy interesantes y muy vivos y que además están rodeados permanentemente por los ojos de todo el mundo porque sale las sesiones son yo nunca he visto un proceso consciente tan transparente como este nunca en mi vida y he visto algunos eso de que las sesiones sean televisadas por la página web de que salgan las crónicas todos los días la bitácora no sé qué los periódicos todos los días están iniciando con sus carátulas sobre los avances que ha habido quién ha votado quién hay una página web formada por en la que colabora la Universidad de Academia que es una página web donde te puedes perfectamente cruzar hasta los votos de los constituyentes y las constituyentes o sea es una transparencia impresionante yo nunca había visto nada por el estilo la verdad es que me sorprende y me gusta me gusta porque al final qué es un proceso constituyente democrático si no es eso transparencia participación obtener resultados conjuntos pero claro eso tiene otro problema que es el problema del procedimiento es decir al final la asamblea constituyente también dedica mucho tiempo a elementos procedimentales que si lo comparamos con otros procesos constituyentes alrededor eran mucho más fáciles la mayor parte de los procesos constituyentes tenían un informe de mayoría y de minoría en la comisión y ese informe pasa a pleno y en pleno se vota por mayoría y se acabó cuando aparece el caso de los dos tercios como es el caso boliviano aparece en la parte final es decir en la votación final del texto pero los informes de mayoría y minoría eran informes que se aprobaban por mayoría simple mayoría simple ni siquiera una mayoría absoluta es decir o vas y votas y si no vas pues mira no has votado oye haber ido entonces aquí hay un procedimiento que por querer ser tan participativo tan transparente que nadie se quede fuera pues hay un sistema que ustedes conocen muy bien de que se devuelve a la comisión los artículos si no tienen el tal luego devuelve otra vez al pleno hay que volver a votar bueno estas señores o señores se pasan hasta la una y media las dos de la noche yo estoy viviendo en la misma calle que ellos en la calle Morande y hoy llega un momento que les digo chicos yo me voy a dormir porque es que claro esto lo habéis hecho vosotros oye pues mira pues ¿por qué? porque están noches y días dándole y al día siguiente están todos de pie otra vez a las 8 de la mañana digo pero no habéis dormido pero esto que es claro porque el procedimiento también les quita tiempo que podía haber sido mucho menos procedimental seguro pero ya hubiera sido la crítica mira es que me dejaron fuera no me dejan reconsiderar entonces claro tuvieron que buscar la fórmula para ponderar los dos elementos y al final pues se fastidian sin dormir pero tienen que avanzar además el término de un año tampoco ayuda mucho es decir un año para un debate de estas características no crean ustedes que es un gran tiempo es decir un debate de estas características a lo mejor hubiera necesitado tres claro nadie va a aguantar tres años en un proceso constituyente por eso hay un límite pero es verdad que ese límite al final saldrá y saldrá con unos criterios de transparencia y de participación que nadie va a poder nunca cuestionar y ya finalmente sobre el tema de los contenidos para ya avanzar yo creo sinceramente que por supuesto que la que la convención constitucional está creando contenidos que están a la altura de los estándares más democráticos del mundo ahora mismo no me cabe ninguna duda desde luego mucho más que los españoles que por empezar no somos capaces ni de poder elegir a nuestro jefe de estado ya empezando por ahí es más en el caso de España como seguramente saben el jefe de estado es sucedido por el señor o sea su hijo varón es decir ni siquiera hemos sido capaces de modificar la cláusula de discriminación de la mujer respecto al varón del título segundo ni siquiera hemos sido capaces de eso es decir fíjense ustedes qué diferencia hay entre lo que están haciendo ustedes y lo que nosotros no hemos hecho entonces están creando una constitución que está a la altura de los estándares más avanzados de democracia de derechos de estado social es más yo diría que sobrepasa con creces la media de los estándares habituales y creo sinceramente que si conseguimos y hay un lazo ya para terminar con lo que le respondía al profesor Faúndez si conseguimos crear los mecanismos de garantía para que esta constitución se aplique para que no sea violada para que haya un control democrático permanente y somos capaces de entender que la constitución no obra milagros sino que inicia procesos de cambio de transformación que tardan un tiempo en solidificar y que lógicamente los beneficios llegan cuando se puede recoger la cosecha no cuando se siembra lógicamente si somos capaces de entender eso tendremos ahora mismo de las mejores constituciones del mundo muchas gracias agradecemos al profesor Martínez así como al profesor Faúndez sus aportaciones a la actividad del día de hoy y a continuación les invitamos a compartir un café a las afueras de este auditorio por su asistencia muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias muy bien que maravilla gracias Gracias. Gracias.